Sao, Lu Shi, Liu Yunin en nuevo video para promocionar el drama Leyenda de la Joyería. Atracción de ojos, juego emocional, en un movimiento fuerte y también es un doble latido del corazón. Publicó el huey oficial del drama. Dramas en filmación, con Jin y sus paseos a caballo en la filmación del drama Leyenda del Río Negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.